Lo que vamos a hacer es una resta en SmallBasic. Lo que tenemos que hacer es enviar un mensaje en donde se pida que ingrese el primer número. Esto es con el código de textwindow.gridline. Y entre paréntesis y comillas se pone ingresa el primer número. Se cierra. Y esto le vamos a ir a una variable que va a ser A. Vamos a pedir que A sea igual a lo que nosotros ingresemos. Por ejemplo, el código para esto es textwindow.grid. Se abren y cierran los paréntesis. Copiamos el mismo código para la segunda variable. Nada más se cambia la leyenda y la variable. En este caso sería segundo. Y la variable sería B. Se va a pedir que se envíe un mensaje con el resultado. Para esto es textwindow.gridline. Entre paréntesis y comillas es el resultado de la resta es dos puntos. O sea, se va a poner la resta y lo que se quiere que se realice, que en este caso sería B menos A. Se cierran paréntesis y se corre. En este caso, por ejemplo, si se ingresa el primer número, que sería 60 en este caso. El segundo va a ser 20. Y el resultado es 40. Por ejemplo, se puede volver a correr. Probando con otros números. En este caso sería 113. El segundo número sería, no sé, 70. Y el resultado es 43. Y así es como se hace un código en es muy básico.